Optimizando vialidades para facilitar la circulación vehicular en el sector, la alcaldesa de Altamira, Alma Laura Amparancruz, aseveró que con el mantenimiento integral permanente de calles, la población podrá circular con total seguridad al poner en marcha la noche de este miércoles los trabajos de reencarpetado asfáltico de arterias viales en la zona centro del municipio. Estas acciones de beneficio colectivo se llevan a cabo con recursos del Fortemun 2016 por el orden de $1.333.308, aplicándose una cinta asfáltica de 5 centímetros de espesor en distintas arterias de la zona centro. Como ayuntamiento, con estas acciones le podemos brindar un mantenimiento integral permanente a la zona centro de la ciudad. Ahora, toda la población podrá circular con toda seguridad sin tener que bajarse a la calle y poder cumplir y realizar sus actividades cotidianas sin ningún contratiempo. Los invito a que sigamos trabajando juntos, gobierno y sociedad, para poder atender el desarrollo, las inversiones y el progreso de la ciudad que tanto queremos. Para la realización de estas obras, que se harán de noche los tramos antes descritos, permanecerán cerrados de las 10 de la noche a las 6 de la mañana del día siguiente, durante el tiempo que se desarrolle, para no afectar el tránsito vehicular y las actividades cotidianas de los vecinos durante el día. Con imágenes de Jorge García, Noticieros Canal 26, Francisco Guzmán.